Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. Hoy vamos con todo un clásico del cine cutre. Nos meteremos de lleno en el mundo de las copias de películas famosas, con una infame versión de AliExpress de la mismísima Robocop. Pero no os adelanto nada más, solamente deciros que el otro día la vimos en nuestro canal de Twitch, Resistencia, y pasamos un rato brutal viéndola, así que si quieres ver pelis de estas de mierda con nosotros, pues puedes seguirnos por ahí también. Así que sin más dilación, desde 1987 llega al canal Random la legendaria ROTOR. Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español, que por supuesto os recomiendo que la veáis rodeados de amigos y de sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz, como zumitos y gominolas. ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! Todos los públicos, YouTube, todos los públicos, no me jodáis ahora, ¿eh? La película comienza con una chapa brutal, mientras vemos el robot de fondo. En resumen, que hay mucha delincuencia y han creado un robot policía para combatirla. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mira qué sencillo! Ahora vemos un plano aéreo de la ciudad con típico locutor de radio sonando. Y la 135 Norte está a tope. ¿Pero cómo que está a tope si la carretera está perfecta? ¡Se nota que no has conducido en tu vida, alma de cántaro! Bueno, a continuación vemos un matrimonio conduciendo ahí por el campo y oyen una explosión. Lógicamente se paran a ver qué pasa, porque son buenas personas. No sé vosotros, yo en este caso hubiera pisado a fondo y no hubiera mirado atrás. Pero ellos se paran y ven a dos notas hechos mierda. Al corte se hace de noche. ¡Llámpate a la policía! ¡Llame! Este tipo acaba de matar a un patrullero. ¡Le he visto! Vamos, que en la primera escena nos han hecho spoiler de la película. Capitán Coldiron, detective glorioso. ¿Detective glorioso? Bueno, resulta que el rubiales este es el prota de la película y el creador de Rotor. Se lo llevan detenido para que cuente qué demonios ha pasado. Así que toda la película será un flashback contado por él. Y no será fácil de digerir, porque es un pesao. El día comenzó como cualquier otro día. El ganado venía por su comida matinal. El sol lanzaba un brillo dorado que se filtraba a través de las ventanas del rancho. ¡Venga tío, no me jodas! ¿Quién habla así? ¿Quién habla así? Así que el tío, como auténtico brasas que es, nos cuenta todo. Que si me hago el desayuno, me tomo las pastillas, le doy café al caballo y me pongo por el campo a dinamitar árboles. Sí, sí, lo que quieras, pero el árbol sigue en pie. Yo no digo nada. En fin, que después de 15 minutos de montaje musical, por fin llega al trabajo. Un laboratorio súper secreto donde los limpiadores bailan con roboces. Estupendo. Oye, ¿sabes? Si han traído los hígados hidrogenizados y desecados esta vez, no se consiguen en ningún sitio como los de Los Ángeles. ¿Hígados hidrogenizados y desecados? ¿Para qué? Para jugar a balón mano. Hígados hidrogenizados y desecados para jugar al balón mano. Pero, pero, what the fuck. Imaginaos, imaginaos la reunión de genios guionistas para escribir esta mierda, ¿eh? Imaginaosla. Chavales, necesitamos una lluvia de ideas. Vamos a ver, ¿qué puede pedir un científico? ¿Qué puede estar esperando? No sé. ¿Hígado mismo? Hígado, muy bien, muy bien. Pero no puede ser cualquier hígado, tiene que estar de alguna manera. A ver, decid palabras científicas. Pues... ¿Hidrogenizado? No sé. ¿Desecados? ¿Hidrogenizados? ¿Desecados? ¿Y por qué no las dos? ¡Es maravilloso! Bueno, bueno, bueno. ¿Y por qué puede estar esperando esto? Eh... Porque no se consiguen en ningún sitio. Como en la ciudad de Los Ángeles. ¡Es brillante! En Los Ángeles hay un montón de hígados. ¡Claro, claro, claro, claro! Pero, pero, pero esto, esto... ¿Para qué nos puede servir? Eh... No sé. ¿Para jugar? ¡Brillante! ¡Brillante! Pero, ¿a qué podemos jugar con esto? No sé. Eh... ¡Balonmano! ¡Brillante! ¡Balonmano! ¡Claro! Porque... Porque con hígado se juega el balonmano. Hígados hidrogenizados desecados de la ciudad de Los Ángeles para jugar al balonmano. ¡Ya lo tenemos! ¡Chavales! ¡Vamos a ser millonarios! Y que el robot diga que le gusta el balonmano. Yo también sé jugar a balonmano. No creo que fuera muy distinta a esto que hemos visto. En fin, sigamos. ¡Poño cielo! ¿Por qué no me das tus siete dígitos? ¿Qué me dices, eh? ¡Que alguien le dispare, por favor! Bueno, ahora el pollo se va con los... Accionistas... De rotor. Y el notas les da una chapa brutal de todo lo que puede hacer. Por supuesto, el esqueletillo ese nunca lo veremos en la película. Y fijaos, muy importante. El rubio se pone las gafas de sol cuando habla con gente. Pero cuando está solo se las quita. No sé por qué, pero es así durante toda la película. En fin, que el jefe le llama para meterle prisa para que termine ya el robot. Y tras una insufrible chapa le dice que o lo tiene en 15 días o le echa. Despídame y haré más ruido que dos esqueletos haciendo el amor en una tumba de hojalata. A ver... A ver... Los esqueletos no tienen... Son esqueletos, no tienen... No pueden... Da igual. Ahora mismo. ¡Ay, por favor, miradle la cara! Así que al colega le sustituyen su ayudante y el puto robot. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si no lo entregas? Que tú serás el jefe. ¿Ah? ¿Quieres terminar esas patatas? ¡Dios, cómo te odio! ¿Qué crees que es esto? ¿Una película barata de ciencia ficción? ¡Oh, vaya, perdona! Creía que era la última de Isabel Coisette. Bueno, ahora nos presentan a este idiota intentando ligar con una chica. Oye, cielo. Pásame los siete dígitos. Oye, nana, te estoy pidiendo tu número de teléfono. Pero... Pero... ¿Quién demonios liga así? Tú no eres indio. Mira estos pómulos, cielo. O soy un indio, soy un mariquita. Pero... 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 Bueno, que el idiota se pone a tocar cosas random y activa a Rotor. Mientras todo esto pasa, el rubial es presencia a un atraco en una gasolinera. Para ello, como le toca interactuar con gente, se pone las gafas de sol. Y por supuesto, se liaman porros con los atracadores. Solo tienes un periódico. Hay algo más en el periódico. Y ahora verás lo que es. ¡A la mierda! ¿Dónde estás? Y la chica sabe Kung Fu. ¡Maravilloso! Señora, ¿busca trabajo? En fin, tras 40 puñeteros minutos de relleno y de chapas impresionantes, por fin aparece Rotor. Que por supuesto no tiene nada que ver con el esqueleto mecánico que vimos. Es un simple señor con bigote. ¿Puedo apuntarle al baile de policía? ¿Qué te pasa, tío? ¿Has tenido problemas al levantarte esta mañana? Debería de darte una lección. ¿Esta porquería recién salida de la academia? Dios nos ampare. Rotor es implacable. Ni las sillas lo detienen. Fijaos que aquí se tropieza con una. Claro, rodearlas no está en su programación, ¿verdad? Bueno, en fin, que pilla la moto y sale a patrullar. Me da la impresión de que así es como empieza un terminito. Eh, no, no, empieza con el chuache en pelotas. Total, que ahora la acción se centra en una pareja que va conduciendo por la noche. Solo que es humillante para un tipo que su mujer trabaje. ¡Guau! En estas que Rotor detecta que van demasiado deprisa, así que toma medidas y procede a detenerlos. Y a la mierda. Y a pesar de que estaba lejos de él, ahora al caer, le agarra. Maravilloso. La chica se asusta y al agacharse toca el claxon sin querer. Y resulta que es el punto débil de Rotor. Tecnología de futuro, decían. El robot definitivo para luchar contra el crimen, decían. Y con un simple claxon lo vencen. Qué dinero tan bien invertido, ¿eh? Impresionante. ¡Ay! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que no llego! A tu novio le disparo, pero a ti no. Total, que huye y lo tira por ahí en una cuneta. La policía encuentra el cadáver del novio, con una conveniente plaquita de Rotor en su mano. Que imaginamos que puso ahí el mismo robot. Vaya, parece que al final sí que se llevó los 20 dólares. Y claro, ¿quién es el mayor experto en Rotor sobre la faz de la Tierra? Claro, el rubio. Que a pesar de que ya no está en la empresa, puede entrar con normalidad e investigar. ¿Qué quiere decir estar de servicio? Juzga y ejecuta. Vamos a ver, todo esto no es un experimento que ha salido mal. Es que lo han programado así. Está programado para que ejecute a la gente. La culpa es vuestra, mendrugos. En fin, que la chica sigue huyendo y se mete en un bar por la puerta de empleados. Esto al cocinero se la sopla, al parecer. Se sienta entre la gente y espera. El rubio va en su coche. John Mango, señor. ¿John Mango? Sonia Garrett. Voy a buscarla. Y adivina dónde está la chica por telepatía, supongo. Rotor, con su... ¿Poder? Recrea la ruta de la chica y averigua dónde está. Y entra por la misma puerta de empleados. No puedes entrar así aquí. O sea, si entra una chica, te da igual. Pero si entra un policía, tu reacción natural es apuñalarlo. Eh... Vale. A la mierda. A ver... A ver... ¿Qué demonios es eso? O sea... ¿Por qué le ponéis esos piños postizos? Es que... Es que parece un cosplay de Bugs Bunny. No me jodas. En fin, que Rotor va con la calma a por la moza. Podemos ver que en el bar ahora ya no hay nadie. Y la chica se toma su tiempo para huir. Espera... 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 ¡Ahora huyo! Y bueno, tres gañanes se interponen. Y harán la famosa técnica de peleas de pegarse de uno en uno. Hasta se ponen en fila. ¡Hala! ¡Muerto! Olvidabas que Rotor sabe artes marciales, ¿eh? ¡A la mierda! ¿Por qué no pruebas con un hombre de verdad, idiota? ¡Hala! ¡Muerto! Y te pisa y todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! Bueno, la chica se encierra con el gasolinero. Que parece ser que le gusta esconder a fugitivos de la policía. Se esfuerza muchísimo en disimular. Ten cuidado, es peligroso. ¡Y a la mierda! ¡Ay! ¡Ay, que no llego! ¡Ay, que no llego! Ella sigue huyendo. Y ahora se interpone un camionero. Oye tú, aprieta ese gatillo y habrá pequeños trozos de mierda de color azul por todo el aparcamiento. ¡Y a la mierda! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué por qué dispara al camionero y no a la chica? No sé. Haber estudiado robótica policial. ¿Yo qué quieres que te diga? En esta es que aparece el rubio para salvarla. Yo voy tranquilo. No tengo prisa. Y tras un maravilloso forcejeo, la chica escapa y Rotor va tras ella ignorando al rubio. Soy el capitán Barrett Goldiron. Acabamos de vernos en la gasolinera. El coche que conduce es mío. Eh, no, 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 no es su coche. El rubio llega en este coche. Y aquí Rotor ve cómo escapa. No es su coche. Y si no es su coche, ¿cómo la ha llamado? Es que no me jodas, tan difícil era poner esto bien. Ayúdame, Sonia. Ayúdame a ayudarte. ¿Puedes seguir conduciendo hasta que yo vuelva? Voy a detenerle, pero te necesito a ti como cebo. Es decir, el plan consiste en que la chica tiene que estar huyendo de Rotor durante toda la noche mientras conduce a toda velocidad, ¿vale? Y quedan a las 4 de la tarde del día siguiente en un punto concreto que ella no sabe dónde está. Lo que significa que tendrá que conducir unas 16 horas más o menos de noche y huyendo de la policía. Sin dormir, sin comer ni beber, sin pararse a echar gasolina y sin hacer pis. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. El pobre Rotor sí que tiene que recargar, con un efecto muy chungo. Y el pobre mecánico que lo ve se encarga de subir el contador de vergüenza ajena. En el aeropuerto aparece en escena una científica del proyecto Rotor para ayudar. Así que el rubio se la lleva tranquilamente al hotel, hace el check-in, dejan las maletas, el rubio le mete una chapa de las suyas, se cambian... ¡Qué pinta de científica, por Dios! Mientras todo esto pasa, recordad que la morena sigue conduciendo a toda velocidad huyendo del poli, ¿eh? Que no se os olvide esto. Así que en una de estas, Rotor se estampa. Y la chica... ¡Huye campo a través! ¡Bravo! 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 Los científicos llegan, pero claro, no saben dónde están. No conocerá algún rastreador indio, ¿verdad? ¿La sirvo yo? Soy como un cementerio. Lo acepto todo. Tía, quiérete un poco. La chica sube en una barca que casualmente estaba por allí, pero alguien tira de la cuerda. ¡Oh! ¿Quién será? ¿Quién será? Yo soy Rotor. Tú eres culpable. Ahora sí saca la pistola, pero sigue tomándose su tiempo. Y casualmente aparecen los científicos en escena. Nos damos de hostias un poco mientras salvamos a la chica. Ahora estate quieto que te desactivo. No, mejor yo te disparo a ti. ¡Uy! ¡Casi! Cambio de planes. La científica se sigue pegando con él mientras estos dos pellizcabombillas se ponen a preparar cuerdas explosivas. A la mierda la científica... Con el claxon, Rotor se vuelve loco y casualmente pisa la trampa. Y el rubio, cowboy style, aprovecha para lanzarle un montón de lazos. Eh... ¡Son solo dos! ¿Quién demonios sujeta tantas cuerdas? La extrusiva molecular del robot va a hacer detonar la cuerda. ¡Por el amor de Dios, tírate al suelo! Y a la mierda. El cadáver de la científica no está. Habrá explotado también. Y por fin el flashback termina. Aunque vemos que la ropa de la chica es diferente a la que vimos al inicio de la película. Pero... ¡Bah! Da igual. Total, que el rubio se va a casa, libre de cargos, pero... ¡Hala! ¡Muerto! Justicia cumplida. Y el proyecto lo hereda un desconocido sobrino, que parece que continuará con las investigaciones. Y la película termina prometiéndonos una Rotor 2, que por desgracia nunca se hizo. Y ya está. ¡Fin! Bueno amigos, pues hasta aquí la maravillosa Rotor. ¿Qué os ha parecido semejante obra maestra? Todo un clásico del cine cutre y de visionado obligatorio si os interesa mínimamente el mundillo. Los primeros 40 minutos son insoportables porque el tío es un pesado, pero una vez que Rotor entra en escena, la película mejora infinito. Hay gazapos por todas partes, la trama no tiene sentido y bueno, los diálogos son... una delicia. En fin, que la tenéis en el canal secundario si os apetece verla. Que yo os recomiendo que lo hagáis porque es impresionante. Por cierto, también en la descripción del vídeo dejaremos enlaces hacia los canales de los genios guionistas que se portaron súper bien cuando les pedí ayuda. Echadle un ojo a sus canales y dadles un abrazo de mi parte. Muchísimas gracias amigos por vuestra ayuda. Bueno, pues yo me voy a jugar al balonmano con hígados hidrogenizados y desecados de la ciudad de Los Ángeles y me despido hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch de vez en cuando vemos pelis de mierda de estas. Y este día las risas fueron las verdaderas protagonistas. Resistencia. En vuestra mano queda, yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!